Motivos suficientes tengo de cantar a Dios Por la vida, por la fe, la esperanza y el amor Ayer no tenía nada, ni siquiera un hogar Hoy con Cristo tengo todo, todo, todo y mucho más Me bendice cada día con la gracia del perdón Ilumina mi camino con la luz de su poder Me sustenta, me sostiene, sabe mi necesidad Con Cristo tengo todo, todo, todo y mucho más Con Cristo tengo todo, no me hace falta nada Gozo salvación eterna Que más puedo pedir Solo espero aquel día Cuando volverá por mí Y en su divina gloria cantaré por siempre Con Cristo tengo todo Jehová es mi pastor Nada me faltará Lo que el mundo me ha robado Él me dio mil veces más Junto a delicados pastos Siempre me hace descansar Con Cristo tengo todo Todo, todo, todo y mucho más Me bendice cada día con la gracia del perdón Ilumina mi camino con la luz de su poder Me sustenta, me sostiene, sabe mi necesidad Con Cristo tengo todo Con Cristo tengo todo Todo, todo, todo y mucho más Con Cristo tengo todo No me hace falta nada Gozo salvación eterna Que más puedo pedir Solo espero aquel día Cuando Él volverá por mí Y en su divina gloria cantaré por siempre Con Cristo tengo todo Todo, todo o, todo Todo, todo o, todo Gracias por ver el video.